¿Dónde tú irás? Que no sientas lo que yo siento, ¿dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento Ese soy yo que me encuentro junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que mi ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero ¿dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento Ese soy yo que me encuentro junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que mi ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero ¿dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento Ese soy yo que me encuentro junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que mi ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero ¿dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? 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 ¿Dónde tú irás?